Báilale El DJ Ponky Y las estrellas del éxito Sabor Y el saludo es Para Lizy Estrada Y su pequeño Matías Hasta Brooklyn, Nueva York Bienvenidos Toda mi raza De USA Vamos a festejar Nuestro catorce aniversario Te invito a bailar ¿De quién? La banda más perruna Aún los reyes del imperio Por Lizy Galiza su chingona Son las estrellas del éxito La banda más perruna Aún los reyes del imperio Por Lizy Galiza su chingona Son las estrellas del éxito Báilale Gustavo Vega El Junior Y los reyes del imperio Y los reyes del imperio ¡Tambores! 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 La banda más perruna Son los reyes del imperio Son los reyes del imperio Por Lizy Galiza su chingona Son las estrellas del éxito Bózale Bózale Y los villanos del sabor Y el saludo se va Para el poderoso Hacel Hasta Filadelfia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo